Amén, cuánto pueden levantar su nombre a los cielos y decir Señor, Tú eres Jehová Vamos, cuánto pueden declararlo, Tú eres Jehová Y yo levantaré Tu nombre en alto, aleluya Te exaltamos Señor Jesús Vamos con las manos arriba You are Jehová, and I worship You You are Jehová, and I glorify You There is no other, no other God like You Your name be praised You are Jehová, and I worship You You are Jehová, and I glorify You There is no other, no other God like You Your name be praised Higher, who was in this and this to come You are the Lion, you're the Lamb You're the Lamb, the King of God, I will be mine Your trail, to the temple For You are higher, lifting up You are Jehová, You are Jehová, and I will adore You You are Jehová, and I glorify You There is no other God, no other God like You You are Jehová, a Jehová, and I will recognize You Go! There is no other God, we have sunk Jerusalem Your name bailes And I will never your reposnado There is no other God, no other God like You There is no other God, no other God like You You are Jehová, and I will行了 you You are Jehová, and I will share your hand You are Jehová, and I will rejoice Que comiences a declarar, Señor, yo levantaré. Levanta su nombre en alto. Levanta su nombre en alto. Vamos, vamos, arriba. Levanta su nombre en alto. Levanta su nombre en alto. Levanta su nombre en alto. Por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, el gran yo soy. ¿Quién fue quien es y quién ven a? El jodero y el león. Tu reino permanecerá. Tu manto, quien al cambio, tu nombre exaltado es. Por siempre, y siempre, we lift up the name of Jesus. 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 Come on, let me know who you says. We lift up the name of Jesus. 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 Your name, we praise. Your name, we praise. Your name, we praise. We lift up the name of Jesus. Aleluya. Levanta su nombre en alto. Levanta su nombre en alto. Vamos ahora a alguien que pueda desatar la alabanza y una adoración al Rey de Reyes.